Muy buenas chavales, aquí estamos para probar un pad que he visto por ahí, trae todas estas empacadoras, si os fijáis son todas el mismo modelo, solo voy a cambiar color y la marca, serán de asco, no esta, esta es distinta, esta es la redonda creo yo, no cuadra, cuadra también, esta es la versión 1.1 del pack, ya viene con las ruedas arregladas, este tenía la textura mala, y lo curioso del pack realmente es este utensilio, que hay que haber hecho el pack nada más, pero bueno, es automático digamos, porque este pack, a ver, este que hay aquí, carga 16 alpaca, que si sois dos colegas en la misma partida, trae más cuenta ese remolque, que enganchar ese detrás, eso se supone que es para ir cogiendo la alpaca que va soltando esto, errores no tiene, vale, por lo menos hasta ahora, se han cargado todos los EGIT 3D, vamos a enganchar este, lo vamos a desplegar, pienso no tendrá más mucho minado, ahora para encenderlo, supongo que vamos a desplegarlo después de enganchar esto, esto se supone que se engancha detrás, por eso trae el pack, porque traen todos los enganches detrás, vale, vaya a la mierda, vamos allá, ahora, bien, posición de trabajo, vale, posición de transporte, en caso de ensancharse o empacharse, vale, lo cambiamos a la empacadora, vamos a desplegarla, vamos al carro, vale, y vamos a coger, empacar esta hilera, a ver, como rula esto, se queda, está bastante bien, se queda eso su altura, pone 230, este trator tiene 230, pero se ve que, que va justillo, es verdad que coge uno más grande, ya no, porque ya, vamos a descargar este, aunque coge carrera, ya puede, vale, no va mal, ahora vamos a encargar uno para el otro, a ver si saca alguna alpaca, vamos a ver, vamos a ver, si se llega, ahí va uno, pone que coge hierba también, vale, pone que coge hierba, bueno, paja, paja, que será la de trigo y la de cebada, hierba, ahora probaremos a ver si coge hierba también, ahora cuando hagamos esta fila, no se yo, si viene a mezclarla, aunque eso es ajeno, vamos a coger la de hierba primero, a ver si podemos coger hierba, ahí está, mira, cuando coge dos, se pone derecha, como la otra, como la máquina del juego, ¿vale? está curioso, está curioso, la verdad, me gusta, me gusta a mí esto, si buscarse estos bancados habrá que hagan que pillar este con la velocidad, pero le cuesta trabajo a este 230, aquí va uno más grande, mira, me deja con hierba también, no estoy yo muy puesto en coger hierba después de paja, yo sé de qué se puede, por lo menos con esta, ¿está ahí? no sé, puedo rular esto, rular esto bien, me gusta, me gusta, cuando está uno jugando solo viene bastante bien, aunque coja solo ocho, pero está bastante bien, la verdad, después se deja en medio el campo, porque si no, como tengo que maniobrar para atrás, para adelante, por la hierba la coge, porque no vamos a ver si coge ahí, no, que aquello de la derecha es ahí, no, aunque lo cogerá como hierba también, seguramente, vamos a ver, vamos a ver, pues ahí, pues mira, también lo coge, por el carajo, tío, mira, ahora se ha pillado la velocidad, todo claro, este remolque de atrás, nada más que vale con esta cosechadora, o una que tenga enganche de trajo, porque si no, del suelo no la coge, ¿vale? del suelo no la coge de alpaca, bueno, vamos a descargarla, ahí está, pues mira, muy bien, ocho, con total, entonces pliega, esto sí, habría que desenganchar este, desenganchamos este, en el medio del campo se puede dejar así, desde la que descargue, y ya está, vamos a poner el panel de ayuda, a ver qué pone, descargar para acá, vale, el problema se está inclinando, espera, no sé si será de seguridad, o qué, está quedado ahí, cancelar, si vamos a cancelar, se vuelve, ah, bien, bien, ese de apoyo será, porque, para ayudar al inicio, porque va bien, hasta que llegue hasta ahí, o lo mismo tendría que ir más para arriba, no sé, me bajo, lo he hecho un agito, pues será así, supongo, no sé, supongo que será así, entonces, estamos ahí, descargar aquí, ahí quedaron, y bajar a plataforma, y otro lo voy a empezar, pero está bien, además tienen sus luces, que creo que funcionan, ¿no? sí, ha hecho atrás, vamos a mirar, que bien, posición, dejo del carajo, pues está muy, muy bien, está muy bien, el pack, porque ya te trae, lo ponen para cada uno, no se da en el juego, pero, pero te trae, la plataforma, esta que viene muy bien, para la escuadra, para contestar uno solo, que mola bastante bien, así que nada más, señores, yo lo recomiendo totalmente, está muy bien, un saludo, y hasta el siguiente, bye. .